... Nos encontramos en el centro raíz del pueblo, el pueblo de la Oliva... ...celebrando un potaje científico que está encuadrado dentro de la Semana de la Ciencia... ...que se celebra en el mes de noviembre en toda Canaria... ...y hemos elegido como temática para este año el tema de las legumbres... ...en concordancia con la FAO y con la ONU. Lo estamos celebrando aquí en Fuerteventura precisamente por el tema tradicional... ...del cultivo de legumbres en esta isla... ...y porque además también queremos fomentar el consumo de las legumbres... ...sus valores nutricionales y qué mejor sitio que nuestra isla... ...y que un centro como Raíz del Pueblo para desarrollar esta difusión... ...y dentro de lo que son las Semanas de la Ciencia. ...y dentro del Pueblo para desarrollar esta difusión... ...y dentro de la Ciencia. Música Cuanto más variada sea nuestra alimentación, más nutritiva y va a repercutir siempre de forma beneficiosa en nuestra salud. Música 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 Música